Tose en la mano mientras critica la paralización del fútbol brasileño. Acto seguido, Jair Bolsonaro se dirige a los antiabortistas congregados en Brasilia y les repite que no se acobarden ante el virus. Dios, dice, está con nosotros. El confinamiento, un error. El 70% se infectará. Si no es hoy, será la semana que viene o el mes que viene. Es una realidad. Hay que cuidar a los mayores y a los que tengan problemas de salud. Los demás tienen que ir con cuidado, pero deben trabajar. Bolsonaro volvió a atacar esta semana a los gobernadores y alcaldes que han decretado medidas de confinamiento y distanciamiento social. Este jueves despidió incluso a su ministro de Sanidad, Luis Enrique Mandetta, quien defendía el distanciamiento social y advertía que Brasil se encuentra al inicio de la batalla contra el virus. Brasil es el país más afectado de América Latina y el pico de contagios no se espera hasta mayo. Pese a ello, este sábado hubo protestas en las principales ciudades de Brasil. Adeptos al presidente Bolsonaro que, como él, consideran que las consecuencias económicas de la cuarentena serán peores que la pandemia. La vida de las personas está por encima de todo, pero no podemos tomar decisiones hoy sin pensar en mañana. Porque mañana no sé qué va a hacer un padre que vea que sus hijos tienen que pasar hambre. Bolsonaro ya ha anunciado su intención de reabrir la actividad económica en todo el país. Pero lo tendrá difícil, porque los estados se niegan a levantar la cuarentena. Sao Paulo, el más afectado por la epidemia, ha alargado hasta el 10 de mayo la restricción de servicios no esenciales. Y Río de Janeiro ha extendido el confinamiento hasta el 30 de abril. ¡Gracias por ver el video!